Pues si le hace feliz correr, ¿dónde está el problema? Hace días que estás así. Si no vas a dar el 100%, mejor no vengas a entrenar, ¿eh? Te juro que no sé qué es lo que me está pasando. Hago exactamente lo que él me dice. Te extraño mucho. Y yo ya no estoy con nadie. Pásame unas cervecitas. Es que ya tomaste muchas, papá. ¡Sabri! ¡Sabri! ¡Sabri, reacciona! No entiendo. ¿Cómo que diabetes? El doctor dice que no puede seguir entrenando. lo que callamos las mujeres. ¡Vamos, Sabrina! ¡Vamos! ¡Más rápido, hombre! ¡Tú puedes! ¡Más rápido! ¡Más rápido! Sabrina, ¿qué te pasa, eh? Sabrina, ¿qué te pasa? Hace días que estás así. Si no vas a dar el 100%, mejor no vengas a entrenar, ¿eh? No. Es que... Pero... Yo no... ¿Pero qué? Pero que a ver, no hay perros que valgan. Si quieres ganar, tienes que esforzarte, Sabrina. Con estos tiempos no califiques para la competencia nacional de atletismo, Sabrina. ¿Es en un mes? No. Entonces, lo vuelvo a intentar. Te juro que voy a hacer un mejor tiempo. Solamente sí vas a entrenar en serio, ¿eh? No tiene caso, insistas. ¡Ricardo, no! ¡Eso no es justo! Lo que no es justo es que me hagas perder el tiempo, ¿eh? Ay, amiga, estoy segura que Ricardo no lo dijo en serio. Eres así, Magui, él es muy estricto. Yo que tanto quiso formar parte de ese equipo de atletismo y ahora mírame. De plano, ese tipo está loco. Si correr es tu pasión. Si quieres, yo voy y hablo con él. No inventes, Magui, eso aquí no se puede. Ay, te juro que no sé qué es lo que me está pasando. Hago exactamente lo que él me dice. ¿Cómo duermo y entreno y nada más nada? No funciona. No sé, digo, tu abuelo murió hace poco. Y encima el tarado de Marcos te deja. ¿No será eso? No sé, supongo. Y encima de todo eso, tengo una sed que no se me quita. Y luego me la paso yendo al baño. Sabri, ayer Marcos me preguntó por ti. ¿Marcos? ¿Y qué pasó? ¿Qué te dijo? Ay, cálmate, fue a la salida de la escuela. Tú ya te habías ido a entrenar como siempre. Se me acercó y quería saber cómo estabas. No entiendo por qué sonó bien y me lo dice a mí. Pero bueno, ¿tú qué le dijiste? Ay, yo le dije que estabas mejor sin él. No me mentes, Maggie. Hay cosas que ni yo misma te las creo, ¿eh? Es la verdad. Es un cabeza huega que se la pasa de rebel. Y de plano no te conviene, amiga. Pues lo extraño mucho. No se te ocurra, ¿eh, Sabri? Él te dejó. No puedes volver con él. Bueno, tú también tranquilízate. ¿Quién habló de volver? Solo te estoy diciendo que lo extraño mucho. Sabri, espérame. ¿Qué? Hola. Hola, hija. ¿Y ahora? ¿Esa cara? No, por nada. No. Oye, ¿y haces un favor, hija? Pásame unas cervecitas. ¿No crees que ya tomaste muchas, papá? Sabri, por favor, hazme caso. Pásame una cerveza. ¿Y qué? ¿Cómo te fue en el entrenamiento? Sabrina, te pregunté cómo te fue en el entrenamiento. Se suspendió. Ah, qué bueno, porque a veces entrenas tanto que andas como zombi todo el día. Pues, al menos yo sí hago algo de mi vida, ¿no? No hables así, hija, por favor. ¿Eh? Ya, mura, ya, básame. ¿Qué quieres? ¡Alto, alto! ¿Y tú a mí? ¡Claro! ¡Lárgate! ¡Huye! ¡Que para eso sí eres bueno! Hola, hija. ¿Cuántas veces te he dicho que toques, mamá? Tu papá me dijo que llegaste como rara y me preocupé. ¿Qué tienes? Nada. Solamente estoy cansada. Y quisiera estar sola, por favor. Lo siento, hija, pero así no es como te eduqué. Cuando tenemos un problema, lo mejor es hablarlo para resolverlo. Pues, como que eso no te está funcionando mucho con papá, ¿no? No te hagas la lista y háblame. ¿Qué te pasa? Hace días que te veo mal, desganada. ¿Es por el chavo ese? El chavo ese se llama Marcos y era mi novio, mamá. Y no, no estoy así por él. Es solo que tuve problemas en el entrenamiento. ¿Y eso por qué? Es que Ricardo dice que no le echo ganas, mamá. Que no me pongo las pilas y no sé qué tanto. Y tú me conoces, ¿sabes que no soy así? Claro que sí, hija. Me parece muy extraño lo que me cuentas. Y encima de todo eso, me siento tan débil, ma. Y luego acabo toda mareada. Es que has estado perdiendo peso. ¿No comes bien? Mira, te voy a preparar unas ricas tortas ahogadas y vas a ver cómo te vas a sentir mejor. ¿Ya terminaste tu tarea? Bueno, en lo que las preparo, la haces. Y recuerda el trato, ¿eh? Entrenas, pero sin descuidar las calificaciones, ¿sí? Te quiero. Oye, ma, ¿sí? ¿Papá se fue al bar? Sí, se van a separar. Es tu tarea, hija. Te dejé una torta ahogada en el horno. También hay jericaya de postre. Sí, gracias, pero ya comí algo por ahí. ¿Y Sabrina? Durmiendo. ¿Qué? ¿Acaso te importa? ¿Cómo me preguntas eso? Es mi hija, me preocupa. Yo no sé por qué no es una niña normal. Si te tiene metida la idea loca esa de irse a unas olimpiadas. ¿Cómo? ¿Tu hija es normal? Pues entonces, ¿por qué no hace lo que hacen las personas a su edad? Desde los 15 años, tener amigos, salir, no sé. Pues si le hace feliz correr, ¿dónde está el problema? Al menos tu hija con 15 años tiene más idea de la vida que tú. ¿Me estás diciendo que soy un fracasado? No, no digo que lo seas. Pero tienes que reaccionar. Entiendo que estés mal. Falleció tu papá y te despidieron del trabajo todo en un mes. Pero ¿cuánto tiempo más vas a estar así? Diga, si ya no me soportas, dímelo y me largo. Claro, o sea que ahora yo soy la mala, ¿verdad? Carlos, ¿eres tan injusto? Hace meses que trabajo por los dos, que llevo adelante la casa y que me ocupo de nuestra hija. ¿Qué? A ver, ¿no nos casamos para estar en las buenas y en las malas? Pues sí, y aquí estoy, poniéndote el hombro en esta situación. Te quiero. No, y me duele verte así. El esposo de mi prima me dijo que podía darte trabajo, que fueras a verlo. ¿Qué? ¿Yo qué voy a saber de equipales? Yo sé de motores, de coches. Pues aprendes, Carlos. Tú eres capaz y talentoso. Además, ese lugar es una empresa muy importante. Incluso exportan a varios países. Por favor, hazlo por nosotras. Pues no sé. No sé si pueda. Déjame ayudarte. O busquemos ayuda profesional. ¿Qué haces despierta a estas horas, hija? Pues tenía mucha sed y no podía dormir. ¿Y tú? Yo, pues es que, pues ya ves que ronco mucho, ¿no? Dejaba dormir a tu mamá, está muy cansada. Papá, ya no soy una niña, ¿eh? No tienes por qué decirme mentiras. ¿Y entonces qué vamos a hacer con el entrenamiento? Pues nada, ¿cómo que qué voy a hacer? Mañana voy a regresar. Nada ni nadie va a impedir que cumpla mi sueño. Sabrina, espérame. Quiero hablar contigo. ¿Para qué? Te espero en la esquina. Ahora sí, ¿a qué querías hablar? No me hables así, por favor. ¿Así cómo? Pues así, en mala onda. Te recuerdo que tú me dejaste. ¿Qué esperabas? ¿Que cayera a tus pies? Las cosas no son así. Sabrina, te extraño mucho. Y yo ya no estoy con nadie. Pues mira, qué bien. Oye, ven a mi fiesta hoy, ¿sí? ¿Para qué? Pues necesito verte. Te necesito, Sabrina, de verdad. Muchas gracias por acompañarme, Magui. Vine nada más para evitar que hagas locuras. Pero bueno, ¿sí me veo bien? Sí, muy bien. Sabrina, qué bueno que sí viniste. Ay, te ves guapísima. Ay, gracias. Vente, ¿qué te sirvo? Ah, pues, agua, refresco, lo que sea. Ah, pero... No, ¿eh? Si por mí ni se preocupen. Ay, no, no, yo ya no. Ya, ya bebí demasiado y no estoy nada acostumbrada. Sabrina, no seas aburrida. Tómatelo. No, no, ya te dije que no, estoy medio mareada. Pero, mi amor, el tequila lo cura todo. ¿Qué dijiste? Pues, que el tequila lo cura todo. No, antes. Mi amor, eso es lo que eres y nunca dejaste de hacerlo. Sabrina fue un litiota al dejarte ir. No, no, te recuerdo que yo no me fui a ningún lado, ¿eh? Tú fuiste el que me dejó. Bueno, mi amor, tú sabes a lo que me refiero. Pero, pues, si tú me dejas, quiero regresar contigo. ¡Gracias! 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 Vamos a tomarnos uno más, ¿vale? Y luego, quiero hacerte el amor. Bueno, pues, ya. Ay, mi amor. Me siento muy aturdida, ya. Va a ser el último, te lo prometo. Uno más, no te va a pasar nada, ¿sí? Tú me quieres, mi amor, solo uno más y ya. Es el último, te lo prometo, ¿sí? Y ya me siento muy mal. Pero no te va a pasar nada, es normal. No, hijala, ¿no ves que se siente mal? No, ¿y a ti quién te dio, Bela, en este entierro? Es mi mejor amiga, y si tú no la respetas, yo... Mira, tú no te metas en lo que no te importa, ¿sí? No, y yo no me siento bien. Sabri, ¿qué tienes? Estás muy pálida. Sabri, 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 reacciona. No te quedes ahí parada, salgo, llama a la ambulancia. Sabri, por favor, amiga, por favor, reacciona, reacciona. Carlos, cuando escuches este mensaje, llámame. Estoy en el hospital, internaron a Sabrina. Ay, llámame, por favor. Ay, ¿dónde estás, Carlos? Doctor Segovia, ¿qué tiene mi hija? ¿Por qué se desmayó? Tuvo un episodio de hipoglucemia, provocado seguramente por la ingesta de alcohol. Pero es común en los jóvenes con diabetes. Mi hija no tiene diabetes, doctor. Entonces, ¿no lo sabía? ¿No está diagnosticada? No, no entiendo. ¿Cómo que diabetes? Su hija tenía sed de excesiva, cansancio, delgadez. Iba muchas veces al baño, dificultad para dormir. Bueno, sí, todo eso. Pero pensé que era por agotamiento. Esos son los síntomas de la diabetes. Pero, ¿cómo es posible? Mi hija es joven, sana. Además, entrena, come bien. No, no puede tener diabetes. Hay varios tipos de diabetes. La más común en nuestro país es la diabetes tipo 2. Por la mala alimentación y el sedentarismo. Pero Sabrina es un atleta. Lo sé, pero ella tiene la diabetes tipo 1. Antes se le llamaba la diabetes juvenil. Puede ser hereditaria, pero no en todos los casos. Nadie en mi familia es diabético, doctor. Bueno, ¿y cómo se cura? Señora, la diabetes tipo 1 no tiene cura. Es un padecimiento crónico degenerativo. Y su hija tendrá que ponerse insulina de por vida. De no hacerlo, puede morir. ¿Morir? No. No, no, doctor, no me diga eso. No puede ser. Hija, ¿cómo te sientes? Ay, mamita, por favor, perdóname. ¿Qué cosa? Pues, es que bebí de más. Y obviamente yo no estoy acostumbrada. Sé que te hice pasar un buen susto. Por favor, perdóname. Hija, tu desmayo no se debió al alcohol. Bueno, en parte sí, pero... ¿Qué pasa, mamá? La razón por la que te desmayaste y por la que te has sentido mal este último tiempo se debe a que tienes diabetes juvenil. ¿Diabetes? No, no, yo no, no. Debe de... Es un error, ¿verdad? Debe de ser un error. No, hija, lo siento. El médico me explicó que tu páncreas está dejando de producir insulina y sin insulina, pues, no puedes usar el azúcar que hay en tu sangre. Sí, sí, eso ya lo entendí. El azúcar es el motor para mi cuerpo. Ricardo me lo explicó ya como unas mil veces. Tienes el tipo de diabetes que necesita insulina. ¿Y eso cómo por cuánto tiempo va a ser? De por vida, hija. El doctor nos va a explicar cómo medir el azúcar en la sangre y cómo inyectarte la insulina. ¿Yo? No. Con Ana, para siempre, no, yo no puedo. No puedo. Lo siento, hija, pero hay algo más. El doctor dice que no puede seguir entrenando. ¿Pero por qué? Se supone que el ejercicio es muy bueno, ¿no? Sí, pero tú entrenas para alto rendimiento y el doctor dice que es peligroso porque puede traerte complicaciones como la de hoy o peores. Puedes entrar en coma. Yo no. Ya, mi amor. Yo no, mamá. Tranquila, mi amor, tranquila. No. 여. Yo no, mamá. No. No. Gracias por ver el video ¿Cuántas veces te he dicho que toques, mamá? Hija, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pasa esta enfermedad, mamá Pasa que detesto tener que picarme el dedo para ver mi sangre Pasa que detesto tener que inyectarme ¿y sabes por qué? Porque me duele mucho Ya, hija, ven, tranquila Cálmate ¿Por qué a mí? ¿Por qué? No lo sé, hija No tengo esa respuesta, pero... Pero no puedes permitir que eso te destruya, ¿me oyes? ¿Tú no te das cuenta? Esto significa abandonar mis sueños Significa abandonar ser un atleta Estar en las olimpiadas Todo lo que quise desde que era un buen niño Sí lo sé Si aprendiste a correr antes que caminar Pero la vida no se acaba Date tiempo ¿Qué caso tiene? ¿Qué caso tiene el tiempo, mamá? Por favor Ya me... Quiero estar sola ¿No me escuchaste? Quiero estar sola Sola Marcos Me siento muy mal Quiero verte Aurora, ¿por qué tantos gritos tiene tu hija, eh? También es tu hija, Carlos ¿Por qué no vas y le preguntas tú? Yo no puedo más ¿Eh? No puedo ¿De qué estás hablando, Aurora? Es demasiado Tú deprimido, mi hija deprimida Y yo tengo que estar levantando a todos Pero ¿sabes qué? No puedo más Aurora Es que yo... Déjame, déjame, Carlos Aurora, yo quiero ayudar Pues entonces deja de beber Supera esto y encuentra un trabajo Entonces, ¿te parece que después de aquí... Marcos Marcos ¿Qué pasa? Pues es que ayer te mandé mensajes Y no me contestaste Bueno, pues es que no vi el teléfono No seas mentiroso Ahí decía que ya los habías visto Ay, mira, no te pongas en ese plan, ¿sí, Sabrina? Estaba con unos amigos y ya Además, ya te he dicho que me molesta Que me hagas estas escenitas Vente Entonces quedamos en eso, ¿vale? Yo paso a tu casa y ya te explico Ay, déjalo Ya sabes cómo es Maggi Marcos es mi novio, entendido Si no te gusta, es tu problema Sabrina Yo pensé que éramos amigas Ya déjame en paz ¿Qué haces? Ese maldito te metí en drogas ¿Drogas? Es insulina, Marí Soy diabética ¿Qué? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? No lo sé Ya que me desmayé ¿Ahí lo descubrieron? Lo siento mucho, Sabri ¿Pero por qué no me lo dijiste antes? Porque lo detesto Detesto estar así Detesto no poder ser normal Pero solo necesitas insulina Tú eres normal ¿Normal? ¿Te parece normal tener que ver que bebo, que no bebo, que como, que no como Contar carbohidratos, contar azúcar y no poder competir? Inyectarme eso no es normal Pero, Sabri Tú... Déjame en paz Quiero, Sabri No. ¿Qué? ¿Y ahora? ¿A dónde vas tú? A entrenar. A ver, espérate, espérate, espérate. ¿Qué no dijo el doctor? Que no podías entrenar. Pues no me interesa lo que diga el doctor. Yo me siento bien, entonces voy a ir a entrenar. No, Sabrina, piensa en tu mamá. Está muy preocupada por tu salud. Si estás tan preocupado por cómo está mi mamá, ¿por qué no mejor dejas de tomar? No, 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 no mezcles las cosas, Sabrina. Ven acá. ¡Sabrina! ¡Sabrina! A ver, Sabrina, ¿qué tienes? Estoy bien. No, 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 claro que no. Fui muy claro contigo. ¿Para qué regresaste? Es que yo... A ver, Sabrina, ¿qué tienes? Nada. A ver... Nada, olvídalo. Soy estricto contigo, porque sé que vas a llegar muy lejos. Por eso te presiono, realmente eres muy talentosa. Eres la mejor atleta que tengo, Sabrina. Perdón, Ricardo, ya no puedo venir a entrenar. Ya no quiero correr. ¿Cómo? Sabrina, espérate, hombre. ¡Sabrina! Qué bueno que me llamaste y que tus papás no están. Sí, es que quería verte. Tú me haces sentir bien. Y te puedo hacer sentir mucho mejor, mi amor. No, Marcos, espérate. ¿Qué pasa, mi amor? ¿No me quieres? Claro que sí, solo... podemos ir más despacio, por favor. No, mi amor. Marcos. ¿Qué? ¿Me prometes que no hay otra? Mi amor, te lo juro. Tú eres la única. Ya, Marcos. Mira, ¿sabes qué? Cuando dejes de ser una ñoña, me avisas. ¡Sabrina, hija! ¡Sabrina! ¿Qué pasa? Carlos. ¿Qué? ¿Y Sabrina? Ah, pues, se fue a entrenar. ¿Cómo? Se fue a entrenar, sí. ¿Pero por qué se lo permitiste? ¿Qué? Ay, no pasa nada. También fue ayer, no le pasó nada. ¡No puedes ni cuidar de tu hija! Ay, hija, contéstame. Profe, como que no se siente bien. Sí, ya lo sé. ¡Sabrina, detente! ¡Sabrina, Sabrina! ¿Qué te pasa? ¡Eh! ¿Qué te... ¡Sabrina! ¡Sabrina! ¡Sabrina, toma la ambulancia! Ricardo, ¿qué sabes de Sabrina? Tuvo un cuadro de hipoglucemia. La están atendiendo. Ay, Dios. Gracias por estar con ella. Marora, ¿por qué no me avisó que su hija tiene diabetes? Fue una irresponsabilidad. Es que apenas se la diagnosticaron y le habíamos prohibido volver a correr. Por la diabetes. A ver, yo no soy un experto, pero yo sé que sí se puede correr. Mira, aquí está la doctora que recibió a Sabrina. Doctora, ¿cómo está mi hija? No se preocupe. Le estamos estabilizando los niveles de azúcar, pero ella va a estar bien. Ay, pero ¿cómo no me voy a preocupar? No puedo estar con ella todo el día cuidando que come o si se aplica la insulina o como hoy, si se va a entrenar. La entiendo perfectamente. Yo ya pasé por todo esto con mi hijo. Cuando le dijeron que tenía diabetes tipo 1, él estaba entrenando para ser futbolista. Yo tuve los mismos miedos que usted. Y eso que soy doctora y conozco bien la enfermedad. Pero bueno, una es madre y se preocupa igual. Pero el doctor Segovia dijo que ella ya no podía entrenar. Bueno, pues voy a hablar con él porque les dio un mal consejo profesional. Con diabetes juvenil sí se pueden hacer deportes, pero es un trabajo conjunto entre el médico y el entrenador. De verdad, mi hija se va a poner feliz. Entonces, mientras siga el tratamiento, puede seguir entrenando, ¿verdad? Exacto. Pero ahí inicia una parte compleja, la del apego al tratamiento. Y es que algunos adolescentes se descuidan rebelándose contra la enfermedad. Sí, mi hija ha estado muy afectada por tener que inyectarse diario y tener que cambiar su vida a causa de la diabetes. Pero mire, yo le aseguro que es mientras ella se adapta. Y además va a llevar su vida normal y con disciplina todo se puede lograr. Gracias, doctora. ¿Puedo ver la hora? Mire, todavía le estamos haciendo unos estudios, pero yo le aviso. Gracias. Gracias. Con permiso. Siéntate. Sí. Ricardo, gracias por haberla traído y por cuidarla. Fue parte de mi trabajo. ¿Quieres que te traiga un café o lo que esperamos? No, no, no. Si quieres, ya puedes irte. No, qué va. Yo aprecio mucho a Sabrina, no solo como atleta. Y para mí no es ninguna molestia, ¿eh? Ahora no. Gracias. ¿Eso quiere decir que puedo? Sí, hija. Pero eso sí, nada de hacer locuras como la de hoy, porque te puede costar muy caro, Sabrina, ¿ok? Lo sé. Lo sé y no sé por qué lo hice. Creo que me quería probar a mí misma que puedo hacer las cosas que no me importaba. Y luego, todo se me puso patas para arriba y yo solo quería correr. Es lo que me hace sentir bien con lo que realmente me siento libre. Mi amor, no llores. Mamá, ya no quiero esta enfermedad. Hija, negar algo no hace que eso desaparezca. Y tú puedes hacer lo que te propongas. Tú tienes el control de tu vida. Es solo que yo no me siento así. Pues es hora de cambiar ese pensamiento, Sabrina. Mira, prometo ayudarte. ¿Qué dices? ¿Quieres volver a formar parte de mi equipo? Ándale, ¿sí? Claro, es lo que más quiero. Todo va a estar bien. ¿Con usted? Todo va a estar bien. Carlos, quiero que te vayas. ¿Qué? ¿No que nunca me ibas a dejar? ¿Que nunca nos íbamos a separar? Tú me dejaste. Tú nos dejaste. Vives aquí como si esto fuera un hotel. No tengo marido. Y Sabrina hace tiempo que no tiene un padre. ¿Cómo puedes decirme eso? Tu hija estuvo en el hospital dos veces. Y nunca estuviste ahí para ella. Esto se acabó. Me reclamas, me corres cuando más ayuda necesito. ¿De qué hablas? Te ofrecí ayuda. Te sugerí la terapia. Te recomendé un trabajo. Pero sigues ahí. Sintiendo lástima de ti mismo. Haciéndote la víctima. Pero, ¿sabes? Pues ya estuvo. Quiero que te vayas. Estuvo muy difícil. Magui. Aunque sí. Escúchame. Sé que estás un poco enojada conmigo. ¿Un poco? Somos amigas desde los tres años. Eres como mi hermana. Y no solo no confiaste en mí, sino que además me trataste horrible. Lo sé. Y te entiendo. De verdad, pero... Pues con lo de mi enfermedad y luego todo lo que pasó, me encerré en lugar de pedirte ayuda. Está bien, te perdono. ¿Y cómo vas con lo de inyectarte y todo eso? Pues... duele, ¿sabes? Detesto la idea de tener que vivir amarrada de una jeringa para el resto de mi vida. Pero... pues si quiero tomar el control de mi vida, necesito hacerlo, ¿no? Sí. Cuéntas conmigo, amiga. De verdad, no te preocupes. Ya no quiero saber nada de ti, Marcos. ¿Puedo pasar? Sí, pa. Hija, es que... pues yo quería hablar contigo sobre... ¿Qué? ¿Lo vas a atender? No. No hay nada importante. Sabrina. Es Marcos. ¿Marcos? ¿Qué? ¿No habían terminado ya? Sí, papá. ¿Y? Él me terminó. Pero... luego volvimos. Y me volvió a dejar porque, pues, yo no quise... No puedo hablar esto contigo, pa. Sí, te entiendo, hija, pero yo quiero... quiero decirte que... está bien, no estoy siendo el mejor ejemplo para ti ahorita, pero... yo creo que... si este muchachito Marcos en verdad te quisiera, te esperaría. Hija, tú mereces a alguien que te respete, que... que valore lo que... todo lo que eres. ¿Lo dices en serio, pa? Sí, claro. Hazte valer, hija, tú eres muy joven todavía, muy pronto va a llegar la persona indicada. Yo creo que este chavo nada más está jugando contigo y no se vale. Me dan ganas de ir a buscarlo y decir... Está bien, papá. Muchas gracias. Bueno, ya. Tengo que guardar todo esto. ¿Y eso qué es? Ah, bueno, pues, aquí está mi glucómetro. Este me me da el azúcar en sangre. Aquí está la pluma con la que me tengo que inyectar en la insulina. Aquí tengo unas galletas y unos cubitos. Ya sabes, por si se me baja el azúcar. Ah, y aquí también está mi identificación, la que explica a los demás lo que tengo. Ah, perdóname. ¿Por qué lo dices, pa? No, por nada no me hagas caso. Bueno, pues yo ya me voy que si no se me hace muy tarde. Adiós, pa. Adiós, pa. Adiós. 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 ¡Gracias! Aurora, perdóname, acabo de tomar conciencia de lo que está haciendo nuestra hija por su salud, por estar bien Y también del tipo de hombre que he sido estos últimos meses Perdóname, por favor No hay nada que perdonar Te amo, Carlos Y me hace muy feliz tenerte de regreso Bien, 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 vamos, vamos, vamos Todo, todo, fondo, fondo ¿Qué pasó, Sabrina? ¿Estás bien? Sí, estoy bien Ven, 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 vamos a sentar Tranquila, estuvo bien No lo entiendo, Ricardo, te juro, te juro Sabrina, recuerda lo que dijo la doctora Que esto podía suceder Es cuestión de que vayamos ajustando la dosis de insulina, el entrenamiento, lo que comes Mira, ven, toma agua, no te vaya a dar hipoglucemia y hiperglucemia, imagínate Ven Es que no voy a poder, así, si me mantengo así no voy a poder Claro que sí, Sabrina, no tienes límites, tú un día vas a competir en las olimpiadas corriendo por México De eso no tengas dudas, prometo ayudarte, pero tú tienes que mantenerte fuerte, con disciplina, sin dejarte vencer, ¿eh? No pienses en la diabetes como tu enemiga, sino como tu amiga, acéptala, acéptate, tú eres como cualquier otro deportista, tienes todo para ganar Venga, ánimo, ¿eh? ¿Sí? Vamos, póntate un suéter que te vas a enfriar Hola, hija, ¿cómo te fue? Mal Sabri, ¿estás bien? Si no te sientes bien te llevo al hospital Me siento perfectamente, mamá Simplemente se me bajó el azúcar a mitad de entrenamiento y ya no pude continuar No, hija, no lo entiendo Ricardo intentó animarme, pero ¿te imaginas que eso me pasa en una competencia? Te entiendo, pero no debes permitir que te gane el miedo Es muy fácil decirlo, mamá Gracias por recibirme, doctora No se preocupe, para eso estamos, pero siéntese, por favor Gracias ¿En qué le puedo ayudar? Es que me siento un poco perdida con mi hija, no sé bien cómo ayudarla No está manejando muy bien su diabetes y tengo miedo de que se ponga mal Bueno, en primer lugar, tengo que ver a Sabrina Debemos regular mejor la alimentación, el entrenamiento y la insulina Eso en primer lugar Pero aquí hay algo muy importante Ella tiene que aprender a distinguir los signos de las complicaciones Como cuando tiene hipo o hiperglucemia Ahora, en segundo lugar, tiene que comprender que adaptarse a la diabetes es complicado Es un proceso que lleva tiempo Claro, no es cosa de un día Pero dígale eso a un adolescente ¿Sabe qué? Yo creo que le haría mucho bien asistir al grupo de apoyo que tenemos en el centro de salud Es un espacio en el que comparten logros, frustraciones Y juntos encuentran la manera de mejorar su calidad de vida Eso suena muy bien, muchas gracias Creo que es lo que necesita Sabrina Exactamente, porque los adolescentes se rebelan por todo Y si tienen diabetes, se rebelan contra el tratamiento Lo cual es muy peligroso Pero no es el caso de su hija, ella es muy responsable Confíe en ella Tienes razón, doctora, muchas gracias Bueno, con permiso, y cualquier cosa, márqueme Claro que sí, gracias, doctora Hasta luego ¿Se puede? Sí ¿Qué haces, hija? Nada ¿Cómo nada? Oye, esos pósters los tenías ahí en la pared colgados desde hace años Sí, pero ya me di cuenta que únicamente es un sueño tonto Como estoy, nunca voy a poder calificar para las olimpiadas A duras pena si logro terminar un entrenamiento A ver, a ver, a ver, a ver Escúchame un poco ¿Extrañas a tu abuelo? Mucho Yo también Mi padre era un buen hombre Recto, honrado, era fuerte, determinado Cuando algo se le metía en la cabeza no había poder humano que lo hiciera desistir Ojalá y yo hubiera sacado ese carácter Pero tú sí lo tienes ¿Eso crees? Claro Tienes sus mismos ojos, la mirada como de fuego, el mismo tesón Sabes, él siempre me decía Dios nunca te va a dar un sueño que no puedas cumplir Hija, yo creo que una carrera solo se pierde si nunca la empiezas Pero si la corres, si das todo de ti, si dejas tu alma, tu corazón, entonces ya ganaste Yo sé, estoy seguro de que vas a cumplir tu sueño porque tienes garra y determinación como tu abuelo Hija, no permitas que se apague la llama de ese fuego en tu corazón Muchas gracias, papá Oye, te veo muy cambiado, ¿eh? Bueno, espero que para bien Muy bien, diría yo Es que, ¿sabes qué? Ya conseguí un trabajo Desde hoy con mis propias manos voy a construir equipales, ¿cómo la ves? Muy bien, qué padre, papá Y bueno, ¿qué? ¿Volvimos a poner los pósters? Sí, vale Ya vemos ¿Dónde estás? Ay, la dije ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos ¡Así, así, vamo! ¡Más rápido! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Bien, bien, bien! Por tu madre El diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado son la clave para controlar este padecimiento y tener una buena calidad de vida. Pati, la amenaza es real. En muy poco tiempo el huracán ha pasado de grado 2 a 3. Ay, dono, pero no te interesa, no va a pasar nada. ¿Y si tienes razón? ¿Si tienes razón en qué? En que este huracán viene más fuerte. Bueno, ¿y si viene más fuerte qué? Incluso el ejército ya está listo para entrar a ayudar. Que no estén espantando a nuestra gente con cosas que no van a pasar. ¿A quién se le ocurre venir a este pueblo con ese clima? A mí, mamá. ¡Ese es mi futuro! Me voy a ir a estudiar, no me voy de prostituta. ¡Cállate! Según el último reporte meteorológico, Laura aumentó a categoría 4. Lo peor es que va directamente hacia donde estás tú.